Hola que tal chicos y chicas sean todos bienvenidos como siempre a este su canal de youtube para los que todavía no me conocen y no han entrado en este canal y no se han suscrito mi nombre es JR y soy el fundador de la productora audiovisual Vice Production si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas porque aquí lo que vas a ver son videos relacionados con el mundo de la fotografía y obviamente video porque somos una productora y pues vas a encontrarte review de equipos, trascámaras como el día de hoy hoy estás viendo exactamente un trascámara porque vamos a ir a fotografiar una casa vamos a hacer una sesión de fotos para una casa que se va a vender y vamos a incluir todo lo que es exterior e interior si entonces yo no me voy a extender mucho en esta intro verdad porque te voy a hablar de dos cosas específicamente de la iluminación cuando estemos en la casa obviamente porque vamos a ver que tan iluminada está la casa y si podemos trabajar con flash o con luz continua o sea, si porque si vamos a utilizar este tipo de iluminación porque digamos que sobre todo en interiores las casas siempre están un poquito menos iluminadas de lo normal y necesitamos que en estas fotos las cosas se vean bastante iluminadas, bastante nítidas no vamos a utilizar desenfoque en las lentes, nada de eso, sí todo bien nítido, bien que se vea todo perfectamente porque eso es lo que va a ver el cliente el cliente no va a decir, ay que foto tan hermosa, quien la tomó o con que cámara la tomaron no, el cliente va a decir es, ah ese cuarto está bueno, ese cuarto está grande ese cuarto, esa estructura, el techo me gusta, quiero vivir ahí ¿sabes? eso es lo que busca el cliente y obviamente nuestro cliente que en este caso es el Realtor entonces llevo una sola cámara, vamos a hablar de la Z5, sí, la Z5, Nikon Z5 específicamente porque es el segundo cuerpo que yo uso para eventos sociales cómo lo vamos a usar, la configuración, los ángulos, que para mí esto es bastante importante los ángulos que vamos a usar para este tipo de fotografía ok chicos, estamos llegando a la propiedad ok me voy a estacionar aquí un momentico pero para poder hacer esta foto como les dije, acabo de llegar a la propiedad necesito hacer una foto frontal y obviamente resulta que tenía el micrófono puesto en el cinturón y obviamente cuando me estaciono me quito el cinturón y se me olvidó y yo sigo hablando y echándole el cuento a ustedes lo que vamos a hacer y el micrófono por allá tirado atrás de la camioneta a ver, repito rapidito ahorita lo que vamos a hacer es una toma de drone así, porque me gusta la toma de drone frontal de la casa desde un ángulo alto sin que no quede como y más esta casa que es de dos pisos que no quede como que tú sabes como desde arriba no, queremos que se vea lo más plana posible la imagen porque la gente para este tipo de fotos le gusta eso ver el espacio la estructura de la casa bien ok, no que no haya como una deformidad por tirar un ángulo desde abajo y hacemos una toma de drone desde arriba para que el cliente vea el espacio que hay al frente de la casa lo que da con el garaje los laterales para saber si tiene vecinos cerca que tan cerca están de su casa donde van a vivir y todo lo demás y también para ver que tanto espacio hay en el patio trasero bien, vamos a comenzar entonces como les dije con las tomas de drone vamos a armar el drone lo que sí estoy seguro es que vamos a usar un filtro de densidad neutra este es un N32 y tengo hasta 64 pasos creo que con el D32 está súper bien porque el sol está hay nubosidad o sea, no hay tal el sol no está tan fuerte fuerte entonces hay nubosidad yo creo que con eso estamos bien con un N32 para que la exposición nos quede perfecta la imagen no nos quede quemada y podamos trabajarla en edición bien bonita ok hay un poquito de brisa no hay tanta así que lo bueno es que en este caso que ah bueno, no les dije estamos usando el Mini 3 Pro ok listo ahí se conectó me dice que tengo despegue permitido quiere decir que no hay ningún tipo de limitación aérea para hacer este tipo de fotografía ok entonces vamos a despegar el drone subimos ok por lo que me estoy fijando ahí atrás de aquí de la casa pasa la autopista principal así que en este caso es la I75 ustedes no deben conocer pero pasa una autopista entonces hay clientes que no le gusta mucho eso y yo sé que al realto tampoco le va a gustar mucho que se vaya a ver eso entonces no vamos a limitar a que eso se vea voy a hacer las dos una que se vea y una que no se vea y él decidirá el realto decidirá si le sirve o no ese tipo de tomas ok voy a bajar un poquito más el drone para que sea una toma más frontal si bajamos el joystick un poquito me gusta que se vea bien cuadrada y para eso utilizamos la regla de los de los tercios para asegurarnos que la imagen quede bien centrada entonces hacemos la primera fotografía aquí en esta casa en esta fotografía se ve la casa centrada y se ven las dos casas vecinas resulta ser que esta casa tiene la entrada por los laterales no es una entrada frontal porque frontal se encuentra más que todo es el garage el garage entonces la entrada está más a la izquierda entonces voy a hacer esa foto en este ángulo la gente puede decir ah mira la entrada queda por este lado entonces hacemos esa foto de ahí ahora ya que tenemos foto frontal y de lateral hacia la entrada ahora si nos vamos a ir a la parte de arriba para hacer la toma desde arriba ok si ahí mira ahí se ve la autopista bajamos el joystick completamente hacia abajo para que podamos cuadrar bien el ángulo de la propiedad que no se vea la calle sino simplemente el cuadro de la propiedad puedo ver el límite frontal el límite trasero y tomamos la foto ok y los límites laterales obviamente ahora me voy a ir hasta la parte de atrás que se vea como la parte trasera de la casa y que la gente vea específicamente el patio como tal de la casa ok tomamos esta foto desde aquí listo entonces ya tenemos foto frontal foto trasera y foto vertical en picada desde arriba para ver toda la parte externa de la propiedad listo ahora si yo creo que ya es hora de entrar vamos a armar estos checheres allá adentro y tengo que traerme baterías para poder grabar con ustedes y aguita vamos para adentro muchachos vámonos para adentro vámonos para adentro ya nos dejó la nos dejó la clave de la casa algo que me van a disculpar con el audio porque pues obviamente me imagino que como no hay nada de cortinas no hay muebles no está amoblada en general va a haber bastante eco eso es común en el tema de los videos así que ya saben lo que si veo es que la iluminación está bastante bien si las ventanas las podemos abrir obviamente para que entre mucho más luz y así pues posiblemente no tengamos que usar ni flash ni luz artificial posiblemente luz artificial si para rellenar aquellas partes donde veamos un poquito de sombra porque como les dije esta imagen tiene que quedar bastante planas nítidas y ya la colorización la hacemos aparte voy a armar las cosas para que vayamos a hacer las fotos de fuera sobre todo la entrada de la casa donde está la puerta y el jardín que está bien bonito y arrancamos aquí adentro entonces les muestro lo que traes acá en este bolso la Z5 obviamente con su adaptador FTZ si esa es la cámara que vamos a usar y vamos a utilizar el lente 24-70 podría haber sido un lente más angular si mientras más angular mejor pero digamos que como yo sabía que la propiedad por lo que ya me había dicho era bastante grande y amplia el 24-70 me iba a caber bastante bien iba a servir bastante bien cuando son casas muy pequeñas cuartos muy pequeños las cosas son mucho más pequeñas eso pasa más que todo en apartamentos ahí si necesitamos usar un lente gran angular ultra gran angular si es posible digamos que no se trata de engañar al cliente que vaya a comprar o alquilar la propiedad sino que el cliente pueda ver realmente el espacio y la distribución de las cosas dentro de la casa ya cuando el cliente obviamente va a ver va a ver como es realmente el espacio en cuanto a tamaño el flash por si necesitamos usar flash en este caso es el Godos 860 si 2 me traje un disparador tengo nuevos disparadores pero no lo quise mostrar en este video ni los voy a usar tampoco porque eso es una review aparte que les tengo a ustedes pero tengo los disparadores nuevos los x3 que están no vamos a hablar mucho de ellos me traje la luz en este caso me traje la molus cinepe que es de 100W es prácticamente la molus x100 solo que esta trae la batería incorporada y tenemos luz fría y luz cálida que es la amarilla en este caso para cualquier tipo de propiedad siempre es recomendable usar luz blanca ok no usen luz amarilla muchachos porque no queda bien no luce bien me traje dos baterías dos power band estas son las DP que son de carga rápida que son para utilizar esta luz en caso de que necesite batería extra obviamente su luz trae su difusor aquí está viene esta esta es la única que viene con el difusor porque la molusx100 tienes que comprar esto aparte pero aquí para difuminar la luz me traje obviamente los artículos de limpieza que no pueden faltar si y memorias extra porque también es bueno tener algunas memorias extras por si acaso aunque no vamos a tirar mil fotos como en un evento pero igual que más me traje aquí ah bueno y el difusor para el flash esto yo uso dos uso este redondo que a mi parecer distribuye mejor la luz ¿no? porque el flash queda obviamente al ras de de esto y al momento de disparar la luz se distribuye mucho mejor queda mucho más se podría decir homogénea entonces para este tipo de iluminación para este tipo de fotos este queda perfecto porque evitamos más las sombras ¿ok? ¿qué más me traje por aquí? yo creo que más nada chicos ah aquí está mi Nikon D750 si amo esta cámara la sigo amando a pesar de que ya me pasé a mirrorless ahora si comencemos a hablar un poquito de la Nikon Z5 como ya yo se lo mostré en este canal tengo la Z6 Mark II la Nikon Z6 Mark II pero también tengo esta como segundo cuerpo yo mi plan era quedarme con la Nikon D750 como segundo cuerpo y quedarme con la Z6 como principal ¿no? no iba a haber mucha variedad en cuanto a color por así decirlo porque Nikon tiene la misma gama de colores son en DCLR y en mirrorless ¿sí? lo que varía obviamente son las funciones el autofoco los puntos de enfoque y todo lo demás ¿qué pasa? cuando yo decidí comprar la Z5 Mark II primero la principal obviamente el precio estamos hablando que esta está actualmente 2024 la puedes comprar por mil dólares nuevecita de paquete ¿sí? la Z6 Mark II cuesta solamente el cuerpo 1500 actualmente ¿no? entonces ¿cuál es la diferencia entre Z6 y Z5? la principal para mí para mí que tú dices oye la necesito como principal o como segundo cuerpo es el tema del procesador estamos hablando que la Z6 tiene doble procesador es PIX6 y esta solamente tiene un procesador ¿ok? ¿qué nos limita eso? el tema de las ráfagas ¿qué pasa? yo utilizo mi cámara principal con el 70-200 que casi siempre es en evento y a veces tiro ráfaga no me gusta yo prefiero mil veces usar el motor de AF-ON como para bloquear el enfoque digamos que yo llego cuadro mi enfoque bloqueo y tiro 1, 2, 3, 4 fotos cuánto máximo yo no necesito tirar 12 fotos de ráfaga 10 fotos de ráfaga para algo o sea me parece que es como que darle tanta rosca al obturador para algo que no vale la pena digamos que para mí las ráfagas son espectaculares cuando tú trabajas con deporte gente corriendo en el fútbol en el básquet automóviles fotografía de naturaleza de animales ni siquiera es de naturaleza en torno sino de animales pájaros ¿sabes? ahí yo digo oye cómprate una cámara que tire ráfaga 12 ráfagas por segundo X lo que sea pero en este caso la Z6 como yo tampoco uso ráfaga la usé como principal porque digamos que sí tiendo a disparar varias veces al mismo tiempo ¿no? la Z5 yo dije yo no me voy a comprar otra Z6 primero porque no voy a dar 1500 dólares más segundo esto mi segundo cuerpo siempre yo lo utilizo con un lente angular y los lentes angulares en eventos o en este tipo de situaciones yo lo uso para tomar fotos grupales fotos de espacio fotos de entorno que la gente vea a donde se está llevando a cabo el evento ¿sabes? son fotos que tú tiras uno máximo dos fotos listos gente con los novios con las quinceañeras grupales uno dos listos dos fotos tres fotos de la misma de la de la misma pose por así decirlo para mí es más que suficiente entonces yo no necesitaba un doble procesador que me diera una ráfaga de 10 fotos por segundo 12 fotos no no me interesaba entonces son por ahí como no me interesaba eso me podría ahorrar fácilmente 500 dólares la otra razón por la cual compré la Z5 es porque tiene la misma cantidad los mismos puntos de enfoque que tiene la Z6 Mark II y la Z6 ok la misma los mismos puntos de enfoque distribuidos por toda la pantalla el enfoque es súper súper rápido muchachos literalmente es súper rápido entonces yo dije oye tengo lo mismo prácticamente lo mismo que la Z6 para lo que yo la necesito son 500 dólares que yo fácilmente me voy a ahorrar ahí entonces igual no estaba en mis planes comprarla porque yo me quería conservar esta pero pues obviamente conseguí una oferta de segunda mano esta cámara yo la conseguí literalmente y hice la prueba tenía 425 disparos ni siquiera 400 ni siquiera 4000 disparos o sea 425 disparos estaba nueva de paquete y la compré en 800 dólares una mega ganga literalmente era una ganga y yo dije sabes que no lo voy a pensar Nikon D750 te amo pero necesito actualizar todo a mi rola igual como les dije esta cámara se queda con un papelito acá estoy cagasado chamo no sé si es que esta casa no tengo oxígeno aquí literal pero ajá entonces esas son razones por las cuales yo quise esta cámara la otra razón que para mi era viable la Z5 y no la Z6 si porque mucha gente dirá no no voy a bajar tanto mejor me compro la Z6 y tengo la Z6 más 2 chicos la Z6 es esta misma vaina lo mismo lo único es que esta está capada para las ráfagas la Z6 tú puedes disparar las mismas ráfagas que la Z6 teniendo un solo procesador no teniendo doble procesador entonces esta está capada para las ráfagas no me importa y digamos que del resto es prácticamente lo mismo y es más tiene una ventaja muy importante es que la Z5 tiene doble compartimiento de memoria y ni siquiera es FX Express más SD no es doble SD excelente porque es lo mismo que tenemos en la Nikon D750 doble acá doble acá excelente estás viendo entonces digamos que esta para mi muchachos es una muy muy buena opción dependiendo a que te dediques si la podrías usar para cámara principal obviamente si con ciertas limitaciones pero como segundo cuerpo muchachos es espectacular eso es solamente lo que quería hablarles de la Z5 sin muchas especificaciones técnicas sino las más importantes que yo sé que te pueden ayudar a decir entrepasar de la D750 a la Z5 que ya es mirrorless o usarla como segundo cuerpo y ya teniendo una un poquito más avanzada como una Z6 mar 2 o una Z7 mar 2 ok entonces pues nada eso ahora si vamos a comenzar a trabajar porque se nos va a ir el tiempo aquí listo vamos afuera porque como les dije quiero hacer las fotos de esto es un baño uy pero está súper chiquito mira este es el jardincito que se ve bien bonito acá que es el que le quiero hacer la foto entonces vamos a hacerle las fotitos aquí de la entrada con el jardincito ok como no voy a usar filtros con la cámara lo que voy a hacer es bajar el ISO lo voy a bajar a 100 y obviamente también voy a subir la velocidad de obturación ok entonces lo que voy a hacer es que voy a usar les comparto ISO 100 tenemos la velocidad de obturación la tengo en 1000 y estamos usando el lente a F4 ok F4 vamos a hacer la foto desde aquí que se vea como la parte frontal de la casa así vamos a comenzar adentro como les dije las fotos principales las hicimos con el drone de la casa como más general esta foto era un poquito más close de la entrada porque quería que la gente viera más que todo el jardín ok entonces voy a comenzar de arriba hacia abajo vamos a comenzar por los cuartos vi que esa escalera es alfombrada así que vamos a quitarnos los zapatos para no dañar tú sabes echar a perder esa alfombra ahí después me voy a llevar la luz espérate ok vamos a llevarnos esta luz por si acaso la necesitamos y vamos hacia arriba le pasamos una fotito de las escaleras y aquí vemos la distribución esta casa está bien bonita chamo oh my goodness que aquí tenemos un cuarto este es otro cuarto todos sus cuartos creo que tienen a ver si tienen como su closet esto es oh aquí donde está el tema del aire acondicionado esta nueva foto no nos interesa aquí hay otro cuarto con baño y closet quiere decir que esto es como el cuarto principal no mira zona de lavadero para lavar la ropita otro baño y otro cuarto con closet o sin closet yo creo que todos tienen closet si tremendo closet excelente ok entonces a ver por donde comenzamos vamos a comenzar con el cuarto principal ok vamos a comenzar aquí vamos a ver que color son las luces ah no por lo menos no son amarillas eso está bien eso es muy importante la luz amarilla es fatal literalmente ok vamos a igual a prender acá uno dos ok tenemos vamos a poner esa luz bien blanca bien blanca y ahí está la potencia ok so entonces como no me interesa que se vean sombras vamos a cerrar esta puerta un momentico aquí vamos a poner esta luz aquí ok para que se vea como el cuarto principal a ver aquí obviamente si tenemos que cambiar los parámetros de la cámara vamos a subir la ISO obviamente ISO 2500 F400 la velocidad de obturación también la podemos bajar vamos a hacerla desde aquí muchachos ISO 2000 velocidad de obturación está en 250 y F4 tomamos vamos a ir al revés ahora vamos a cambiar el ángulo de la luz ahí este es el ángulo que necesitamos que se vea principal y puerta de baño esta luz la vamos a cambiar porque me hace sombra ya y no me interesa sombra ok ahí está vamos a ponerla ahí y hacemos la foto desde este ángulo aquí ahí está excelente bajamos un poquito más la obturación 200 está perfecto ahí se ve puerta principal puerta del baño y la otra ventana así la gente va a ver que hay dos ventanas en este cuarto ok listo ok vamos a poner la misma luz aquí esta para que no no se nos cierre la puerta y vamos a ahí que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo ok me gusta esto de este espejo que es doble vamos a hacer esta foto en vertical para que se vea gabinetes laumanos y espejo ok y luego nos vamos a este punto a este ángulo es nivel que están haciendo ahí ponernos aquí para que ustedes vean todo lo que estamos haciendo adentro este otro ángulo de aquí es para que se vea lo otro aquí no podemos hacer la foto porque obviamente tenemos el espejo ahí al frente y no nada ok entonces tenemos ducha eso también quiero que la gente lo vea de todas maneras voy a usar la cámara voy a usar esta cámara si la acción 4 que también toma fotos para tener un angular bastante amplio del del baño ok vamos a poner esta luz aquí ahora porque me interesa que nos ilumine la ducha que se vea la ducha ahí bien chévere ponemos unos reflejitos ahí que no nos salga sombra ok vamos a hacer esto bastante plano ahí que no nos salga absolutamente nada de sombra y ese brillito que se ve ahí lo podemos quitar ahí tenemos fotos de la ducha vamos a hacer las fotos que le estoy diciendo poner los guéticos aquí déjame vamos a hacer vamos a hacerla con esta porque nunca está llamada quien sabe que a lo mejor nos quede bien tener una foto como ultraangular ahí tú sabes uno no sabe si a lo mejor dice ay me gusta esa foto estoy haciendo fotos con la acción 4 sí porque uno no sabe de repente estas fotos también le gustan y tiene más variedad ahí ¿verdad? mira vamos a hacer estas fotos de los clóset ahí no se ve muy deforme ok vamos a hacer el otro cuarto aquí después tratamos de mejorar el tema de de como es ok vamos a hacer de aquí de este lado también para que la gente ve ahí no sabe si estas fotos pueden gustar les ok voy a meter esto de aquí y si arriba y aquí abajo antes de comenzar con la con la cámara como tal hice fotos angulares con la acción 4 sí que es con la cámara que estoy grabando grabando este video para ustedes porque obviamente tengo fotos en ultra gran angular y vamos a ver si podemos usarlas también a lo mejor al cliente le gusta esa perspectiva de todo super angular quién sabe ahora vamos a hacer la foto de aquí de las escaleras ok bajamos la obturación sí que no se vea asombro por ningún lado que se vea justo la entrada de las escaleras y eso hacemos fotos de la entrada de la casa sí para que la gente diga ah mira al yo entrar automáticamente da con la cocina y aquí hacemos las fotos de la cocina también y una vez vamos a hacer la foto de la cocina prendí la iluminación para que la gente vea esto como está todo iluminado como como se van a ver las lamparitas uy esto se va a caer como se van a ver las lamparitas y todo lo demás estoy tratando de poner un ángulo aquí que ustedes me pueden ver bien chicos ahí creo que van a ver mejor ok entonces hacemos esta foto de acá sí vamos a ayudarnos un poquito con la luz para eliminar algunas sombras ahí está bastante bien que no se nos vea el reflejo en el microondas así que ojo con eso ahí está bien igual como se los dije al principio tenemos muy buena iluminación porque esta puerta acá queda con el patio y aparte con las ventanas y todo eso uy a ver entonces acá con aquí exactamente que se vea la vajilla abajo que tenemos la vajilla que tenemos nevera ahora este espacio que es como el espacio mucha gente lo usa para colocar la tv con un sofá porque es como la sala y esta parte podría ser como el comedor o no entonces obviamente hay que hacer fotos de este espacio también no se nos puede pasar un poquito los checheres ya que hicimos fotos de la cocina entonces hacemos esta foto que se vea como parte del mesón y la puerta trasera siempre hay que darle como a la gente orientarlos que ellos digan esa foto es donde ah pero si ven parte del mesón van a saber que es parte de la cocina entonces como orientarlos a eso igual que aquí yo hago esta foto de acá verdad que se vea la parte como de la sala voy a ponerlo ustedes aquí que se vea la parte de la sala donde puede ir un comedor donde puede ir el sofá con una televisión y orientarlos a que hay dos ventanas que se ve parte del mesón eso quiere decir que esta casa ese punto tiene que ver con la cocina fotos del patio no vamos a hacer porque ya hicimos las fotos con el dron aparte que justo esta casa no tiene cerca tiene como la división ahí como pueden ver de donde termina el espacio pero no hay cerca entonces y tenemos fotos con el dron desde allá hacia acá no hace falta ok les cuento como fue mi experiencia déjame apagar aquí como fue mi experiencia con la Z5 excelente si o sea en resumen excelente se comportó bastante bastante bien para este tipo de fotos es más que suficiente porque aquí no tienes que usar ráfaga aquí con tener digamos una apertura de lente bastante cerrada para que salga bastante nítida la imagen ya saben como les he dicho lo importante es que aquí todo se vea súper nítido entonces teniendo la apertura bastante cerrada F4 F5 todo depende ¿no? lo angular que estén usando y digamos que lo que importa para este tipo de fotos yo diría que el lente ¿no? el lente tiene que ser obviamente angular o ultraangular o sea deberías tener como las dos opciones ¿no? porque el muy ultraangular te distorsiona mucho las barras que se marcan en los laterales en los bordes ¿sí? distorsiona mucho los bordes mejor dicho y el angular a veces se nos queda corto entonces digamos que pues obviamente tú puedes solucionar todo en postproducción sobre todo con los gran angulares pero digamos que es lo que más que todo tienes que tomar en cuenta es eso ¿sí? el tipo de lente la cámara no importa tanto porque apertura cerrada los puntos de enfoque se comportan bastante bien pero en general la Z5 para esto es más que suficiente ¿no? entonces si tienes la duda entre una Z5 y te dedicas a fotos controladas a fotos de arquitectura y demás vas más que sobrado ¿no? entonces pues nada como vieron no utilicé nada de flash solamente utilicé luz para rellenar algunas sombras y iluminar parte de sobre todo los cuartos que había algunos estaban más iluminados que otros entonces la ZJUM se comportó bastante bien la batería rindió bastante le quedaba todavía una carguita ahí casi al 100% entonces también ayudó bastante ¿no? y como les dije hice algunas fotitos con las Action 4 también para tener ese puntito extra ahí entonces pues nada espero que este video te haya gustado que te haya servido para tú sabes tomar decisiones comprar cosas que realmente necesitas que sobre todo en este mundo es muy importante porque las cosas son caras muy costosas entonces manito arriba muchachos para que YouTube nos ayude o el algoritmo de YouTube nos ayude a que este video llegue a muchas más personas mientras más me gusta más se distribuye por YouTube y pues nada suscríbete suscríbete si no te has suscrito para que sigas viendo videos de este tipo en este canal ¿no? me despido gracias por llegar hasta aquí les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!